Música Esto empezó realmente así como un trabajo de hormiga a venderlo a lo mejor de a tres frasquitos después la gente, primero el comerciante interesado pudo decir bueno, déjame algo después la gente empezó a probarlo y esto empezó a surgir porque la misma gente teniendo buen paladar como charlábamos, que es artesanal bueno, vos me estás agregando un dato nuevo se pone mucho menos porque el sabor es mucho más fuerte que una mermelada comercial así que bueno, así empezamos y nos fueron aceptando y la gente que nos compra por los lugares donde vos ves que vendés es gente que realmente no le importa por ahí el bolsillo quiere una cosa sana entonces bueno, la gente, hay veces que uno lo va a cocinar y realmente en el color no sale igual a la partida anterior bueno, contanos un poquito del proceso entonces la fruta entra por atrás y se lava en las piletas de afuera después ingresa acá si es apallo que trae, porque está sucio, porque está en la tierra se lava afuera si son moras o si son naranjas, no o si son duraznos, entran directamente acá se lavan en las piletas y después se empieza a procesar por ejemplo, la mora se procesa en una máquina que nosotros le llamamos triquitraque y para que se vaya la mayor cantidad de semillitas posibles ¿sí? para que no esté saturado de semillas porque la mora tiene muchísima, mucha cantidad de semillas se separa la cáscara de la pulpa y la parte de naranjas se conserva una parte la mitad, digamos para ponerle las chispitas esas de cáscara y también se procesa con una máquina bueno, si son duraznos se pelan si son higos se lavan se le saca el tronquito después, por ejemplo, el higo se pincha para que se meta la almíbar adentro igual que el zapallo el trito de zapallo también la mermelada de zapallo se muele antes de cocinarla cada uno lleva su proporción de azúcar se pesa y después se cocina en ollas como abuelitas o como mamás en el campo y cada uno tiene un tiempo distinto de cocción, calculo generalmente uno lo va controlando para que el dulce vaya quedando igual unos a otros se le va dosificando los difusores para que baje la ebullición se vaya haciendo despacio hasta que logra el color hay veces que se prende la olla hasta tres días consecutivos hay dulces que llevan seis horas, ocho horas la prueba de degustación para ver cómo sale el producto para ver si es parejo es muy difícil siendo artesanal hacer un producto parejo porque la fruta es la que manda la fruta a veces viene más verde, menos verde si viene un poquito más verde mejor porque tiene pectina y eso endurece pero hay veces que ha llovido mucho el higo varía, ha llovido mucho la mura varía bueno, el sabor siempre es garantizado porque la realidad es que yo he comido muchos años y el sabor sí es garantizado eso es lo que te digo hay que hacer control de calidad y después se esterilizan los frascos de manera que hay una manera de abrirlos no hay que tocar el nylon se sacan los frascos y se les pone alcohol esa es la primera esterilización que se le hace y después se envasa y una vez que eso está lleno y tapado se lleva a las ollas durante media hora se esteriliza y esto se le pone no a la olla sino adentro de la olla a la batería esa de frascos esto es lo que da que el frasco está esterilizado tipo hospital la producción va pasando de este lado a este otro en este otro se pone el nopal tal cual se ve que es esperando uno a día a ver si el frasco está sellado bien y que no pierde, etc. cuando se tiene el frasco así ya se pasa al proceso último que es el estivado sería esto estos frascos aparentemente están para salir a la venta pero falta un proceso todavía que sería el control final y el etiquetado que se está haciendo en este momento para un pedido concreto para entregar esa es la última revisación técnica, digamos así y ahí donde decíamos se le pone la fecha de envasado ahí va la fecha de envasado de acuerdo a la fecha de elaboración es decir, elaboración de envasado y ahí se le agrega dos años desde esa fecha que es lo que autoriza el Código Alimentario Nacional que es por lo cual se rige todo esto aparte está presentado en dramatología de la plata es decir, estamos cumpliendo con toda la ley que exige salud pública sí, ese es el gran beneficio que uno está comiendo la mermelada de la abuela pero que cumple con todos los procedimientos y los requisitos de bromatología está aprobado la bromatología le va a exigir tanto por decir una marca a Arcor como a nosotros nosotros tenemos que saber bien de dónde viene la fruta es decir, si bien nos abastecemos el mercado generalmente lo que es zapallo pero zapallo y almíbar, mermelada y zapallo son de gente de acá de la zona que nosotros le damos las semillas que son de cosechas anteriores y bueno, esa es la gran parte y la otra se completa por dos digamos, productores que tienen sembrados de los mercados de Rosario y de los mercados de Buenos Aires que tienen sembrados en distintos campos es decir, que sabemos exacto la procedencia y las partidas de dónde vienen de la fruta de los zapallos el resto de la fruta generalmente es nuestra los higos son nuestros de la quinta los urbanos sí, de nuestra casa aquí tenemos o sea, que no solo producción artesanal sino que cosecha también artesanal claro sí, sí cómo se les ocurrió la parte anecdótica sí nosotros nos conocimos cuando vinimos acá Jorge empezó a ver que había plantas de higos sí, había había muchas plantas y dijo esto es una fábrica de alimentos y a mí me gusta muchísimo la cocina y mi abuela de hecho vivió acá y era la que me enseñó desde chiquita a cocinar me hizo amar la cocina no me dediqué a eso pero bueno siempre me gustó y bueno y él en Buenos Aires ya había como cumplido su ciclo nos veníamos nos queríamos venir definitivamente a vivir acá ¿qué hacíamos acá? y bueno vamos a una fábrica de dulces y empezamos a averiguar estuvimos viajando a Mendoza hicimos muchísimas pruebas muchísimas pruebas así que hicimos el curso de manipuladores de alimentos seguimos probando se contrató gente técnica en alimentación de salto hemos hecho tapenade con corregime con ajíes hemos envasado choclitos sí hemos hecho muchas pruebas de los cuales el actual intendente de 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 saltos le encantaban los choclitos sí 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 alessandro era un fanático de los choclitos sí de los choclitos se fue creando se fue trabajando bueno ya te digo Jorge empezó a a interesar a la gente en la venta bueno se empezó a hacer hasta un tope donde dijimos bueno esto es el trabajo nuestro y hasta acá llegamos hasta en salto la gente de salto que lo está viendo hay algún lugarcito donde los pueden conseguir nombrarlos todos que ninguno se ofenda los voy a nombrar a todos pero el orden no implica preferencia ni nada simplemente que son todos muy buenos clientes con los que tengan muy buen trato podemos hablar de pasta que creo que lo conoce todo el mundo ni hablar de marifrexes por supuesto frappé después Leo Ríos con el cual tengo una gran relación de nada es un gran cocinero y siempre charlamos de estas cosas bueno, tengo ventana apuntada después antojos también en la panadería y confitería bueno, estaba la bodega pero no sé no sé si se mudó Diego no sé qué está haciendo y por supuesto las dos estaciones de servicio estamos preparando todo por ejemplo para la cosecha de Ríos acá está entrando los higos mañana o pasado que ya las plantas los están proporcionando y bueno y es uno de los productos más codiciados por todos nuestros clientes nos están esperando prácticamente la cosecha de higos es la más esperada no, está vendida claro está vendida se vende por adelantado está vendida prácticamente por adelantado nos gusta el nombre de los ranchos también y eso cómo surgió es muy gracioso porque yo toda la vida digamos que quise tener un rancho todo el sueño que tiene alguien que vive en una gran ciudad como Buenos Aires y graciosamente la palabra rancho si uno la dice en inglés es ranch y ranch en inglés significa una estancia de estas al mejor estilo de las que hay por acá por salto y cerca a nuestro arroyo dulce entonces pensamos qué buena idea lo de rancho ponerle los ranchos y es una marca que no estaba registrada y bueno se registró la marca y todo y quedó los ranchos y finalmente de Buenos Aires tenés tu ranchito este es de acá tengo el rancho tengo la china tenés los frutos y ahora tenés la fábrica y tenemos la fábrica ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.